Un estudio de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada revela que el 42% de los bosques vírgenes en la Amazonía están en peligro de extinción. Estos bosques carecen de protección debido a la ausencia de un régimen especial de gestión territorial. La otra mitad, conocida como bosques estables, está resguardada al ser áreas naturales protegidas o territorios indígenas, cubriendo el 69.9% de la Amazonía. Entre 1985 y 2022 se perdieron 80 millones de hectáreas y las actividades económicas aumentaron un 168.7%. La raíz alerta que estas áreas no protegidas son vulnerables a actividades agropecuarias, petroleras y mineras. Sorprendentemente, el 86% de la deforestación ocurrió fuera de áreas protegidas o territorios indígenas, destacando su papel crucial como barreras. Los bosques estables son de gran importancia para evitar un aumento de 1.5 grados centígrados en la temperatura del planeta. Estos territorios en varios países amazónicos almacenan alrededor de 79.000 millones de toneladas métricas de carbono. No olvides darle like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita.